Todos conocimos a Octavio Ocaña, o mejor conocido como Benito, pero su fallecimiento es un misterio y en este video están todas las pruebas de eso. Como sabemos, por reglas de TikTok no podemos poner imágenes, pero les describiré tal cual como fue su caso. Todos sabemos que el actor se accidentó y después recibió un impacto en la cabeza. Como muchos vieron la primera imagen que surgió después del fallecimiento del actor, fue una imagen donde lo veíamos con un arma en la mano derecha. Pero su familia y novia aseguran que él era zurdo y que por eso no podía tener el arma en esa mano. De ahí surge esta teoría de que la policía había sembrado este objeto. Y es que piénsenlo así, es muy poco probable que después de haber maniobrado tanto su coche y después de haber estampado su camioneta no se le haya caído ese objeto. En un video que sacaron nos dimos cuenta como el actor se limpia la cara con la mano derecha, que obviamente no tenía ese objeto. Y en el video se nota como mueve la mano así como si la tuviera dormida. Se dice que las autoridades al...